Comenzó el cierre de la colonia de vacaciones de verano de la Municipalidad de Trelew. Más de mil chicos participaron en 13 sedes. Nosotros te mostramos cómo se vivió el cierre de las primeras colonias de esta gestión municipal. Sí, un éxito. Está demostrado acá la cantidad de chicos que hay. Están todos realmente muy contentos. También los padres nos han hecho saber que también lo contentos que estaban los chicos. Así que muy conformes con el trabajo que se ha hecho en estas colonias de vacaciones. ¿Qué fue lo que más te gustó de estas colonias? Los juegos, como la guerra de agua, la mancha. ¿Hiciste amigos nuevos? Sí. He jugado muchos juegos. Estuvimos en el parque de acá y estuvimos jugando en las canchas al pulpo. ¿La pasaste bien? Sí, estuvo re bueno. ¿Tienen pintadas las remeras? ¿Estas las armaron ahora? Ayer. Y hoy nos vamos a meter a la pileta helada. Hay muchas ganas de meterse al agua. Sí. Y anduvimos practicando la coreo de que vamos a hacer en ese día. ¿Qué lugar tiene el deporte en esta gestión y las actividades recreativas para los niños y adolescentes? Tiene un lugar importante desde no solamente la actividad física, la de nuevos talentos, incluso valorar aquellos talentos que ya están. También el deporte es contención social y después, bueno, obviamente el deporte competitivo que decía y el de eventos, lo que es el deporte turístico. Por ejemplo, las carreras de ETN es importante también para Ciudad de Trabajo y eso genera un movimiento económico. Así que desde lo federal competitivo, desde lo turístico y desde la contención social, el deporte va a ser importante para nuestra gestión.